El calvario de transitar por la cabecera departamental de Chimaltenango sobre la ruta interamericana es historia. El gobierno de la república habilitó hoy el lideramiento de 15.32 kilómetros, que con cuatro carriles permitirá el tránsito expedito entre la capital y el occidente del país. En el acto de apertura, que se dio paralelo a la actividad oficial del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa Sin Apresa 2019, participó el presidente de la república Jimmy Morales, el vicepresidente Javed Cabrera y miembros del gabinete de gobierno. Estar el día de hoy aperturando de forma total el libramiento de Chimaltenango. Esta apertura permitirá que los guatemaltecos disfrutemos de un tramo de cuatro carriles, con una pendiente de 8 grados, que permitirá circular a una velocidad media de 80 kilómetros por hora. Por lo que antes era un calvario de dos horas para pasar por Chimaltenango, ahora bastarán 11 minutos. Quiero informar a toda la población que aún nos hacen falta algunas obras complementarias, como algunos bordillos, cunetas y colocación de tercera capa de asfalto en algunos tramos. Pero era necesario que todos los guatemaltecos pudiéramos disfrutar ya de este libramiento. Esto no nos afecta en absolutamente nada para la circulación de los vehículos. Esos trabajos serán realizados de noche. Las carreteras son nuestros corredores logísticos, por donde circula la economía nacional, la educación, la salud, el desarrollo, el empleo. Comuníquen a los guatemaltecos. El proyecto tuvo una inversión de 415.7 millones de quetzales. Según la cartera, beneficiará a los departamentos de Quiché, Chimaltenango, Sololá, Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango, donde habitan 6.6 millones de guatemaltecos, según lo estimado por el Instituto Nacional de Estadística INE. El paso ágil favorecerá el turismo, el comercio y, por lo tanto, la economía y el desarrollo de la región del país. Aquí pasarán guatemaltecos con vegetales y regresarán con dinero y comida para sus familias, resaltó. 91 mil servidores, entre los que ustedes van a encontrar médicos, paramédicos, enfermeras, salubristas de todo tipo, van a encontrar policías, soldados, rescatistas, gente en las carreteras, viendo su seguridad de la Policía Nacional, del Ejército, van a haber grúas. Ahora, gracias a Dios, tenemos hasta aeronaves para emergencias médicas. Son 14 campamentos que van a estar ubicados en lo que respecta a playas, bañarios y procesiones, donde se desplaza la mayor parte de personas en esta semana senta. Y 7 puestos de control que están ubicados en las principales carreteras para prevenir, informar y de alguna manera prestarles algún servicio de atención a la población en lo que respecta a salud y servicios mecánicos. Expresó a sí mismo su deseo de que el 22 de abril se pueda reportar cero muertes y un logro que es responsabilidad de todos. Para Deseate, me informo, Noe Pires.